así que le doy la derecha no sé cómo presentarlo porque es humorista actor locutor hincha del más grande era tuve el orgullo de estar cerca de él en el cumpleaños número en sus primeros 50 años de vida está hecho un pendejo mira lo estoy viendo de acá siempre con el hopo ahí me encanta me encanta josé maría listorte buenas noches cómo estás josé más cómo le va qué placer qué lindo volver a verte bueno yo más allá de josé más yo la década del 90 con josé más viví cosas espectaculares me acuerdo con el celular cuando miraba a la gente viste miraba por un lado después bueno el calafate el calafat un poquito cada cosa que el mágico imposible olvidarme también hay un montón de cosas creador de un montón de cosas es importante sí 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 no pero no formaste la infancia josé más es imposible olvidar josé más seguimos viendo gracias muy amables hasta luego josé más yo sigo viéndote la del ascensor y del pedo con el viejo que se empieza a tentar con vos y con digo pérez y me sigo riendo de lo mismo lo vi doscientas veces no lo vi ese no no lo vi no me acuerdo porque eso no 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 me llega mucho porque portito por insta no siempre me 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 arroba no por twitter alguna poesía o algún baile algún insoportable algún celular pero la del pedo en asesor no me acuerdo haberla hecho pero no no me llega tanto para para ver no no impresionante y bueno y él y felicitarte en lo personal y él también por el éxito de matilda che la verdad que estuvieron bárbaro vos y todos los chicos maravillosos y los actores que tuviste de compañeros no la verdad que muy 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 lindo fue un éxito primero en lo personal poder haber incursionado en una comedia musical que yo la verdad cuando veía comedias musicales decía esto no la puedo hacer en mi vida y bueno hice el casting que de pensar que es una obra que en broadway la rompe hasta hace años en españa en londres y pertenecer a ese grupo selecto la verdad que fue un placer trabajar en el gran rex para tres mil y pico de personas todas las funciones la verdad que fue una locura una bomba fue un antes y un después en mi carrera mira perdóname yo justamente la radio está a dos cuadras de gran rex a la vuelta estamos por eso estamos casi a la vuelta y me llamaba la atención la cantidad de gente como dice bien josé maría era terrible lo que la explosión lo que generó matilda un éxito si no en las vacaciones de invierno hacíamos funciones de lunes a lunes dos funciones diarias y era hermoso ver la cantidad de gente y los amigos y famosos que han venido a vernos las críticas no sólo de del musical sino de mi de mi laburo también fueron fueron muy lindas la verdad que fue muy gratificante y ahora el 12 de enero volvemos hacemos un mes más desde el 12 de enero hasta el 15 de enero el mismo teatro así que cuando quieran están invitados el 12 de enero cumpleaños de tu hijo y el mío nunca te olvides lo primero que dijiste cuando llegaste el 12 de enero y que cumpleaños yo también bueno el año de mi hijo el 12 de enero tenés razón debuto el día del cumpleaños de mi hijo claro sí señor sí señor un saludo grande a moni también nos escuchás no sé si hola es un debut en realidad no no un debut sino que re debutamos bien bien bueno estamos en un programa de river yo te tengo que hacer obligadamente algunas preguntas de river este para conocerte un poco como hincha de river y la primera pregunta es hincha de river entonces me está diciendo primero la gente que la gente lo presente es hincha de river la primera pregunta perfecto y la primera pregunta es por qué y por quién te hiciste hincha de river vos quién te hizo la mayoría de todas nuestras generaciones más que nada por los padres puede ser que algún tío algún primo pero yo por mi viejo mi viejo le gustaba mucho el fútbol no no somos fanáticos yo no soy fanático del fútbol voy a la cancha muy poco fui a la despedida de poncio fui a la despedida de orteguita estuve en el partido contra contra vélez fui a ver platense año pasado también la cancha de river no soy de mucho porque soy muy cómodo y muy vago y me gusta verlo es más en este momento en la cama yo ya no es que me voy a dormir ya pero soy un tipo que como labura mucho trato de silloncito tranquilo va la repetición no voy tanto a la cancha pero básicamente me hizo mi viejo hincha de river mi primo también mi primo de parte de mi viejo hincha de river los del otro lado de mi mamá son hinchas de boca así que por suerte no lograron torcerme y porque justo aparte pensé que boca cuando yo era chico tenía maradona entonces era era muy fácil convencer a un primo cuando tenés ocho nueve años hacerte boca mirá es una boca en el momento imparable pero no por suerte no me convencieron vos hiciste alguien hincha de river este a tus hijos a tu mujer o fanáticos pero sí sí mis dos hijos son de river y tu señora no mi señora no mi señora de nada porque el padre no pero para mi suegro de river así que es muy para que mónica sea river también lo que pasa que no 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 le sigue el culto bien sufrís y pierde no sufrís como como lo vivís o más o menos no 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 sufrí antes ahora ya no sufro perdón que les baje un poco la sincero me gusta es un ocio viste no y aparte siempre digo lo mismo si a mí me va mal en el rating los jugadores river no se van a amargar entonces si ellos pierdes porque voy a amargar yo no tiene sentido che josé mate una pregunta porque yo muchas veces miraba video match show match es verdad lo que se generaba ese morbo cuando san lorenzo le ganaba boca o todo el marcelo es muy competitivo no le gustaba perder ni al shenga con sofóbic sí 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 y con larry chicos se caneaba mucho con el tema de boca pero sí yo aparte también dejé la cancha porque en una época donde todavía no había redes donde nosotros no teníamos tanta prensa porque la prensa pasaba más por tireli pensaban todo el mundo pensaba que todos éramos de san lorenzo porque tiene la san lorenzo entonces iba a la cancha river vos sos los cuerpos salí de acá y yo decía no soy de river pero claro como te repito no teníamos notas no había prensa no salíamos en las revistas no íbamos en los programas porque no éramos tan famosos pensábamos pensaban que eran de pensaban que eran todos pensaban todos que éramos de de san lorenzo es más hubo una época donde marcelo no sé si un chico guay regaló la camiseta de river y tuvo la mala de la mala suerte la mala idea de hacerse gracioso y hacer como que se la pasaba por las bolas viste que él tenía en ese momento tenía como una como una como un mostrador entonces no se vio pero hizo ay boludo después fui a la cancha lo que me putearon como si yo quise hable de eso te van a putearlo a tinelli yo no me hice nada con la camiseta pero que fue heavy sí sí fue heavy a vos no te cargaba marcelo igual con river no vos te te respetaba no 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 porque generalmente viste cómo es el asunto el que no es de boca mejor dicho el que de boca de boca y el que no de boca es anti boca entonces marcelo con river no tenía tanta pica tenía más con con boca quizás ahí de hecho estamos estamos todos echando por racing mañana olvidate ya me compré la camiseta pero hasta y hasta hinchas independientes es una cosa que yo no le entiendo lo de boca es impresionante el otro día hablaba con un hincha independiente y digo y vos por qué más hinchar y yo me encantaría que pierdan los dos bueno eso es imposible digo a ver elegime uno y no prefiero prefiero que gana racing de estas cosas que todos antivocas antivocas es impresionante es una locura tenés tres tres recuerdos así tres momentos lindos que viste con river o sea que vos no sé seguramente madrid seguramente madrid no mucho el recuerdo más lindo que que tengo mi viejo en mayo del 2013 junio 2013 se enfermó en un tumor y falleció ese mismo año en octubre en noviembre y y de pedo antes que se declare la enfermedad de él la última salida que hicimos así fuerte fuimos a la cancha river que no éramos de ir a la cancha juntos la verdad que éramos muy cuando era chiquito después como yo me hice conocido no fuimos más a la cancha y tengo ese recuerdo de abril abril del 2013 abrido con él a la cancha y nada y veo la foto que nos sacamos una foto ahí en la platea una foto re linda con otro amigo y me queda ese recuerdo de haber cumplido hasta hasta el último momento de poder haber ido a pero compartir un partido del river con él encima ese partido pero mira mira y tres jugadores que te hayan marcado en river o sea los tres cuatro cinco jugadores el enzo el beto no no lo vi jugar mucho pero vi la pasión que genera el beto alonso y lo traigo a mi viejo de nuevo cuando se inauguró el museo de river en la cancha nos invitaron y fuimos lo llevé a mi viejo y cuando lo vio al beto alonso mi viejo pensó para mí vio a dios claro se le tiró ese más tengo la foto incluso que sacó con el beto pero con una cara de un nene de cuatro años y nada y ahí me di cuenta también si bien tenía esa esa magnitud me di cuenta la magnitud del beto diego pérez el cual es muy amigo mío y es hincha platense nada que ver con con river su jugador favorito todos los tiempos el beto alonso él me decía que el beto era lo más grande que había visto yo te repito no fui muy contemporáneo pero el beto despierta y yo cuando una de las pocas veces las últimas veces que fui a la cancha estaba el beto alonso en el palco y lo que lo quiere la gente terrible presión era teniendo en cuenta que hace muchos años que no 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 es no no pisa la cancha no claramente aparte lo que pasa con el fenómeno del beto alonso es que hay chicos de 15 20 años que no lo han visto jugar pero se quieren sacar fotos lo abrazan como si fuera el ídolo de ellos viste llama la atención como dice josé más es ese es el beto bueno eso y piti martínez no pero poncio poncio león bueno y tengo la última pregunta de acá 10 años ponelo 15 esperemos estar todos salud y todo cómo te gustaría ver a river qué pensás cómo te gustaría ver a tu a tu equipo o sea river tiene que estar de acá 10 años cómo no lo digo la verdad yo lo muy bien es el último campeón me hubiera gustado que sí obviamente en la libertadores me gusta no sólo el equipo sino lo que está pasando con con la cancha lo que ha pasado está esta reforma que hicieron que todavía no fui con la reforma pero el estacionamiento y la parte delicia de river a mí me parece y no y sacando el fanatismo de 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 lado y y ser tanto lo más imparcial posible me parece que la cancha más linda que tenemos en el país pero no joda por por ubicación por 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 la capacidad por lo por por todo me dijeron que la confitería que quedó que es espectacular bien se inaugura ahora el 4 de septiembre comida gourmeta así que anda josé más va a ser bárbaro una la dicen que es una locura y obviamente me gustaría verlo siempre sobre todo viste que la libertadores nos encanta viste que el campeonato local yo te cambio a libertadores por dos tres campeonatos locales totalmente diciendo no es una boludez más grande que una casa pero viste que la copa libertadores tiene otra otra cosa es internacional no sé eh nos encanta a todos no solo de river de boca independiente todos les gusta la copa libertadores me gustaría más llenar esa vitrina no con más copas internacionales muy bien no cuando fue tu último partido jugando al fútbol la verdad no hace un montón hace un montón que no 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 porque eh me rompía mucho las últimas veces me guince y y en la recuperación del guince me duró un montón y tenía que ir a a kinesiología y no tenía tiempo en ese momento laburaba mucho entonces nada empecé a cuidar un poquito más el el cuerpo porque no podía faltar a los trabajos viste nosotros ponemos mucho el cuerpo eh en ese momento hacía también teatro cuando me y no podés faltar viste eh así que no 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 juego tanto aparte tengo todos mis amigos que tienen 50 años como yo los vi y si no pensando que tienen 20 años viste el otro día el pende viejo a un amigo mío le hicimos el cuero porque es a Lorenzo que está yendo al quinesiólogo todos los días juega muy bien el hijo de puta al fútbol pero ya tiene 50 ya va a cumplir 51 en diciembre digo boludo ya no estás para para jugar sábado domingo martes juega el papi digo aflojen un poco porque por 50 de ahora son los 30 viste de hace unos años pero 50 los huesos siguen la 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 los músculos no es lo mismo igual josema perdón a vos te veo muy bien yo te miro en el tiktok cómo bailar cómo te defendés pareces 20 y pico 30 años crack el problema el problema es el choque cuando chocás con alguien sabe cómo duele bueno cuando trabaja aquí al arco entonces un pelotazo que al arco no me pongo de culo para que me pegue no no un quemado bueno josema no te queremos molestar más el tiempo es tirano acá en la radio muchas gracias yo te vengo rompiendo un poco hace bastante tiempo y vamos a venir diciendo lo del teatro que bueno también te está yendo un placer haberte conocido ya te lo dije 200 veces te lo digo 201 así que perdóname y lo último yo sé que te romperán josema hacerme un mágico y me quiero ir tranquilo es mágico ya está listo ya está sueño con eso josema te agradecemos mucho por haber estado en pasión river a ustedes chico gracias a vos saluda la familia gracias nos vemos chau chau bueno nos dimos un gusto tuvimos a jose maría listorti todo hecho